Buenos Días Continuamos con el programa de la mañana de este día jueves Buenos días Nicaragua, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en el cual yo sé que muchos padres de familia van a poner bastante atención Quiero hijo responsable, para ello hoy tenemos el placer tener por acá a esta estimada Rosabra González que ella es jugopeadora con la cual vamos a platicar acerca de este tema Estimada Rosabra, estamos hablando antes de entrar al aire que esto es un tema muy interesante para muchos padres es una utopía, pero no es así y muchas veces creemos que esto se asocia a obediencia, que esto se asocia a niños que son bien educados pero vamos a conocer mejor de esto, háblanos por favor, hijo responsable Bien, hijo responsable es una diferencia enorme entre ser obediente que es lo que estábamos hablando anteriormente ser obediente solamente es, yo sí sigo una norma o algo que me indican por ejemplo papá o mamá, me dicen tenés que comportarte de esta manera entonces puede que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo pero yo sigo esa norma y sigo la orientación de mi papá y de mi mamá ahí es donde decíamos que de repente la obediencia tiene un límite muy finito de peligrosidad ¿Por qué? Porque de repente al acostumbrarnos a solamente seguir una orientación sin cuestionarla sin criticarla, sin decirte que no quiero, que es algo a lo que los padres le temen mucho el no quiero y el no quiero empieza cuando tenemos más o menos dos añitos, dos, tres añitos los niños de repente te dicen tal cosa, no, tal cosa, no, porque están experimentando entre sí el no, sucede que cuando ya vamos adelantándonos en edad de repente lo que pasa es que ya no estamos tan acostumbrados a ese, ¿no? y queremos siempre un sí y tener hijos obedientes es muy fácil hasta que llega la adolescencia es súper fácil tener hijos obedientes antes de ser adolescente ¿Por qué? Porque cuando llega la adolescencia este supone un cambio enorme porque el niño y la niña, el adolescente va buscando identidad ya va buscando quién es él, se va queriendo encontrar y aquí, uff, papá y mamá se nos desesperan y empiezan a decir ¿pero qué pasó? te desconozco, digo, si vos no eras así eras muy obediente claro, porque solamente estabas siguiéndote y a veces esta obediencia viene muy vinculada o es igual a llevar buenas calificaciones no sé si has escuchado esto, mi hijo es obediente y tiene buenas calificaciones suponemos que es responsable y no, no es responsable porque la responsabilidad tiene que ver con esta conciencia que yo tengo la conciencia de si voy a hacer algo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿por qué sí? ¿por qué no? estoy consciente de esta responsabilidad que estoy asumiendo responsabilidad también conlleva una consecuencia es decir, que tu hijo tenga un criterio propio como bien vos lo decía al inicio y que tu hijo sepa, muy bien, me está pasando esta situación en este momento o yo voy a tomar esta decisión, yo elijo esta decisión ¿qué consecuencias voy a tener? estar claro de tu consecuencia también te lleva al tema de la responsabilidad entonces aquí es donde vemos la diferencia ¿qué nos sucede muchas veces? que no logramos visualizar que la infancia es ese camino o estás preparando a tu hijo para la vida adulta incluso para la adolescencia y para todas las etapas entonces es importante que aquí podamos, en la infancia empezar a trabajarle su criterio propio empezar a trabajarle su elección empezar a acostumbrarme que mi hijo ante una orientación naturalmente me va a decir que no quiere porque eso es normal cuando uno viene y le dicen algo generalmente tu hijo te dice no, no quiero, no me interesa porque eso no a mí me manda y entonces de repente le decimos te mando porque yo digo papá dice de que vas a ir o mamá dice que va a ir aquí no le estoy dando opción a que mi hijo me cuestione a que mi hijo me diga por qué no está de acuerdo en ir a algún lugar entonces es importante dejarle estas opciones y no la miremos como algo negativo más bien asustémonos y pongamos ojo al hijo obediente ¿por qué? porque el obediente no va a ir teniendo ese criterio y más bien puede estar en algún riesgo riesgo real cuando se exponga a otro así es porque cuando se expone a otra persona y hablamos de niño obediente lo decimos antes de entrar al aire da el aspecto de que muchas veces si esta persona le pide algo al niño por ser obediente porque ha visto que al hacer las cosas a primer momento lo hace bien es felicitado es aprobado obviamente él lo va a querer hacer así lo puede hacer con su compañerito lo puede hacer con una persona futura lo puede hacer con un extraño porque muchas veces creemos que está correcto el no darle la oportunidad de tener criterio propio y yo creo que lo digo de mi propia experiencia con mi edad le hemos dado la chance de tener criterio propio ahora es el platicar el soltar el dialogar el llegar a un acuerdo exacto tiene que llegar a un acuerdo yo estoy hablando de la adolescencia pero tiene para cumplir 7 años pero ya le hace el poder que tenga un acuerdo pero es importante porque ya he visto como voy a solucionar problemas de la comunidad sin que me mire exactamente he visto ciertas acciones de ahí en el colegio y me quedo asombrado porque a veces llega a casa y no lo hace así entonces cuando me doy cuenta que bueno que ella tiene su criterio y de manera diligente sabe tomar decisiones ojo pero aquí no estamos diciendo dos cosas que esto es muy interesante este tema hijo responsable obediencia mimazón es distinto entonces responsable puede ser que muchos ah pero es que es responsable si pero también puede ser que te diga no quiero hoy no es que sea malcriado no simplemente está dando tu punto de vista que no quiero hoy así es y la cosa siguiente porque le doy algo es obediente esta línea es muy fina es muy fina y son dos cosas totalmente distintas porque para tener hijos responsables necesitamos algunas pautas y entonces aquí la primera pauta es que yo como papá o como mamá tengo que ser ejemplo a veces no vemos esta parte o decimos pero es que a mi hijo yo le digo y le digo y le digo si le puedes decir muchas cosas pero lo que él ve es otra cosa entonces tenés que tener esta coherencia para ser ejemplo como papá si es muy difícil si puede ser que sea un poquito más complicado el tener hijos obedientes o tener hijos responsables al tener hijos obedientes es más fácil para todos porque solo le doy una orientación y él la sigue cuando yo tengo exacto la felicidad pero cuando yo tengo hijos responsables me va a pasar esto que vos mencionabas mi hijo me va a cuestionar me va a preguntar entonces aquí es donde yo como papá tengo que tener esta coherencia porque tu hijo fíjate que me atrevería a decir que más de un 90% es lo que ven lo que aprenden es lo que ven más que lo que vos le decís entonces que tan coherente está siendo vos como papá también con lo que decís y lo que haces esto es como lo primero para tener un hijo responsable exactamente entonces aquí también cuenta mucho que tanto yo me estoy gestionando emocionalmente como papá todos lo necesitamos todos los seres humanos pero cuando se es padre mucho más ¿sabes por qué? porque tu hijo se puede convertir en tu reflejo y si este reflejo que tu hijo te da es un reflejo en donde vos te sentiste en peligro en algún momento en tu infancia o ponele que vos tenés alguna herida de infancia porque todos las tenemos también y quizás no la has trabajado entonces probablemente este espejo va a ser muy complicado y va a ser muy difícil de ir dando respuesta a tu hijo lo segundo es marcar límites y reglas aquí que no se malentienda que bueno ¿cómo voy a educar hijos responsables? quiere decir que no van a haber límites que ellos hagan lo que quieran no, claro que sí en la casa tenemos que marcar claramente los límites las reglas cuáles son los valores con los que yo estoy educando a mi hijo que esto es algo que a veces como pareja como papá o como mamá o como familia núcleo familiar quizás no nos hemos sentado a hacer sería bueno que en casa nos sentemos y diremos ¿con qué valores quiero educar a mi hijo? y muchos veces ¿cuáles son los valores? por el nicho donde viene porque si hay separación existe obviamente un divorcio o se están siendo criados por padres que están pasando por un proceso un conflicto de matrimonio lamentablemente no se ponen de acuerdo y esto aprovechan ellos porque los niños y las niñas son más inteligentes más tú como yo pensé que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo ello Rosaura ahora en este aspecto de ser hijo responsable también tiene que ver bastante el entorno porque a veces los padres no están todo el día porque están trabajando están en otra actividad entonces tiene que ver bastante el tiempo que están con ellos darle un tiempo de calidad para que ellos en el transcurso todo el día sepan tomar estas decisiones exactamente primero tiempo de calidad y este tiempo de calidad pueden ser 10 minutos tampoco es que nos vamos a pedir media hora 40 minutos 45 minutos no y es un tiempo de calidad y de buena comunicación porque a veces entendemos comunicación como interrogatorio o a veces entiendo como mi hijo ya le he preguntado por whatsapp y él ya me ha contado todo de su día porque ahora pues tenemos whatsapp entonces yo vengo y yo no pregunto desde sus emociones yo no sé cómo anda mi hijo emocionalmente solamente él me puede dar una respuesta lógica a lo que yo le estoy preguntando entonces aquí tenemos que ser muy así como muy observadores como padres y tener una buena comunicación una comunicación en donde yo me sienta cómodo cómoda contándote algo porque a veces ponele que yo te venga a contar algo que sucedió en el colegio de un amiguito vamos a poner el ejemplo mi amiguito se fue con una amiguita y no se fue no estuvieron en clase que es lo primero que hacemos como padres viste vos no tenés que hacer eso viste porque es un mal comportamiento y empiezo a etiquetar al amiguito y entonces aquí ya corto la comunicación porque mi hijo dice cuando yo le cuente el muchacho dice cuando yo le vaya a contar algo a mi papá o a mi mamá lo primero que va a hacer es criticarme aquí más bien es preguntarle ajá ¿cómo te hizo sentir esto? ¿por qué crees que esto si está salvo ¿está bien? ¿no está bien? ¿qué opinas vos? y desde ahí poder armar una buena comunicación y dentro de la comunicación también es necesario no hacer las cosas por ello no darle ya las soluciones a veces esto es un punto que decimos cuando son adolescentes no quieren hacer nada en la casa porque no quieren hacer nada en la casa porque desde niños no lo pusimos a hacer nada porque no lo pusimos a hacer nada entonces las habilidades para la vida también cuentan mucho en la responsabilidad y es muy importante para la autonomía del niño en dependencia de la edad a partir de un año de dos años tus hijos ya pueden ir haciendo cosas cómo levantar su juguete cómo recoger sus zapatos cómo preparar sus útiles escolares a veces se lo damos todo servido y aquí no estamos formando hijos responsables porque ahorita lo vemos así pero cuando sea adulto va a llegar hasta si es posible toma mami aquí está la ropa lavame la ropa o hazme las cosas y eso no nos ayuda el tiempo se nos va siempre es que es un tema muy interesante hay que traerte todo un día para poder hablar todo de este tema me agradezco que nos hayan acompañado donde se pueden contactar con vos por favor bien, me pueden contactar como Rosludo Pedagogía 2 en Instagram Rosludo Pedagogía en Facebook en TikTok también como Psicojuegos somos un consultorio así que en Facebook estamos como Psicojuegos y al número telefónico 8778-0272 con muchísimo gusto le atendemos siempre un gusto y un placer tenerte por acá nos vamos a una pausa y venimos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12.ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni